Recuerdo a mis amigos de clase, realmente el contrastarse en posiciones a veces tan fuertes, tan radicales, con una dosis de humor y patrocinada por los profesores en el sentido de que te confrontan a veces de unas maneras en donde tus puntos de vista quedan fuertemente discutidos. Creo que esa experiencia es fundamental, se siente uno cómodo, se siente uno retado y además la misma metodología te induce a ti a que cada vez te esfuerces más por hacer mejor las cosas, por trabajar mejor en grupo y adicionalmente por compartir con los profesores y con tus compañeros una experiencia inolvidable.